como que los productores del debate no saben de quién es Gerardo Priego Tapia cuando ya encarrerado empieza a dar sus propuestas, te conocemos cómo hablas, cómo hablas en tus campañas, pero ayer te oíste gritón porque no te cuidaron a la producción. Así es, Ileana y Gabriel, la verdad es que, ¿No? Eh, mira, pues ayer fuimos cuatro veces, tres de topic nacional en las redes sociales, o sea, estas tendencias nacionales podemos traducirlas, y estamos muy a gusto, la verdad que la respuesta ha sido muy buena, y efectivamente, Gabriel, como tú dices, pues cómo fue Gerardo Priego, pues como es, o sea, así soy yo, así he hablado con ustedes siempre, cuando hemos estado ahí con ustedes en cabina, de la misma forma lo hice, proponiendo, argumentando, cuestionando lo que me parece incongruente, presentando pruebas, es mi estilo de toda la vida, así me voy a morir, y es precisamente lo que le presenté a los tabasqueños ayer, y así como le agradezco a este joven, o este señor que ahorita eh les mandó un mensaje para decirles que yo ganó el debate, pues mira, ayer hicimos un gallo de muchos carros por la ciudad después del debate, y tuve que pararme a saludar a muchísima gente que afortunadamente de manera muy espontánea eh está creyendo, y esa es una parte muy importante, Ileana, de volverle la esperanza a los tabasqueños, que sepan que no lo voy a robar, que sepan que no lo vamos a defraudar, que si me equivoco será por razones de que soy un ser humano, pero esas esas equivocaciones no van a dejar cuenta, dinero en mis cuentas, ni van a beneficiar a ningún familiar mío, eso es muy importante, y por eso, por ejemplo, la presentación de los exámenes que hoy en la mañana, por cierto, le di copia a todos los medios de comunicación, pero que ayer presenté en el debate, Gabriel Ileana. Sí. Oye, Gerardo, ¿y cómo te sentiste? ¿Cómo viste este debate que es el primero aquí en Tabasco? Un poco de atraso teníamos. Pues mira, muy a gusto, Ileana, porque primero insistí cuatro meses casi para que para que aceptaran el debate. Por eso tengo que agradecer que y además con todo el respeto a sus personas, no necesariamente a sus trayectorias o a lo que han hecho, pero a sus personas sí, y a sus familias que hayan aceptado el debate, porque al final, pues es un ejercicio inédito, es una herramienta democrática que por fin, por fin, después de cincuenta y cinco años, llega a Tabasco, y en ese sentido, pues es una herramienta que debió haber estado desde hace muchísimos años en Tabasco, y que no había llegado, pero pues por fin ya está, estoy muy contento de haber sido el que invitó, el que insistió, hasta que se logró el debate, y además, estoy muy contento de haber ganado, hay una, repito, una respuesta muy interesante de la sociedad libre tabasqueña, que es precisamente con la que pienso ganar, estos trescientos cincuenta mil personas que necesitan salir por su propio pie a votar a favor mío para poder ganar el gobierno de Tabasco. Gerardo, ¿Me escuchas? Que solo es el veinte por ciento Iliana de, y Gabriel, de lo que necesito de ese sesenta por ciento de la población que no ha participado en votaciones hasta ahorita. El voto indeciso, digamos, ¿no? Grupo Presente Multimedios Evolución, comunicación, compromiso.